El S&P 500 ha subido en 4 semanas 12% y nos damos cuenta que los super inversionistas ahora que están saliendo los reportes están comprando muchas acciones y ese tema de qué acciones están comprando los super inversionistas será para otro video pero una de las empresas que han estado comprando principalmente o la que más se vio que estuvieron comprando en el segundo trimestre fue Amazon y Amazon en el segundo trimestre ahora ha subido más de 29% entonces nos damos cuenta que efectivamente cuando todo estaba mal los super inversionistas sí estaban comprando pero lo que salen los analistas, lo que hablan los analistas, lo que se dice en Twitter por ejemplo es acerca de los rebotes, de cómo este puede ser solamente un rebote más en el mercado ahora la inflación sigue siendo un problema y es por eso que se preocupa de que vuelva a colapsar el mercado la cadena de suministros pues sigue siendo otro problema agregando que la geopolítica no está mejorando mucho la situación con la atención de China y Taiwán pero en general lo que está sucediendo es un poco más positivo a lo que se veía anteriormente porque al menos tenemos un poco más de certidumbre y sí, la inflación no está a niveles aceptables, está sumamente alta todavía en el 8.5% pero ya no es el 9.1% anterior y estamos esperando o lo que los inversionistas esperan y los analistas están prediciendo es que esta ya hubiese podido ser el pico de 9.1% y que comience a disminuir el ritmo de aumento de la inflación en estos próximos meses entonces cada mes que vayamos viendo un mes mejor en el tema inflacionario un poco más bajo, un poco más bajo pues va a ser muy positivo para los mercados y para los consumidores que a final de cuentas los consumidores son los que dictan las utilidades que tienen las empresas y esas utilidades que tienen las empresas son los que dictan el precio que van a tener las acciones de esas empresas en la bolsa y por qué es que entonces se habla tanto de este rebote pues bueno, porque en los años anteriores y en los bear markets anteriores ha habido constantemente rebotes después de caídas abismales por ejemplo, en el año 2000 el mercado rebotó un 21% antes de continuar cayendo en 2008 el mercado que cayó más de 50% tuvo un rebote en medio de eso de 24% entonces es un rebote enorme, si lo comparamos con el rebote actual que es de 17% podríamos pensar que todavía nos falta espacio para subir y si esto es como la situación del 2008 pues podríamos ver que la bolsa termine cayendo hasta un 50% lo cual con los aspectos económicos actuales, con los reportes de las empresas y lo que están generando en utilidades y cómo es que si hay sectores dañados pero muchos otros sectores están manteniendo bastante positivos con ingresos superando expectativas no podríamos decir que esta es una situación como la del 2008 en 2020 vimos un rebote también en el colapso de un 9% entonces entendemos que los rebotes en los mercados bajistas son muy naturales y muy comunes y ahí es donde empieza la temática de por qué es que no hay que invertir en estos momentos y por qué es que hay que seguir manteniendo efectivo esperando los siguientes colapsos y qué pasa si como en 2020 la gente esperaba que llegara un colapso nuevo llegó 2022, vieron el colapso pero vieron que había mucha incertidumbre y decidieron no tomar acción ¿por qué? pues porque había mucho más incertidumbre de lo que ellos pensaban o de lo que los inversionistas pensaban que habría en un escenario de un mercado bajista ellos querían que el mercado bajara sin razón no que bajara porque está habiendo una guerra de Rusia y Ucrania y porque actualmente la inflación está sumamente elevada y la FED imprimió muchísimo dinero pero el tema es que quieren un mercado bajista donde no haya incertidumbre y eso rara vez suele pasar si no es que los mercados bajistas que suceden sin una recesión que la justifique tienden a subir en los 6, alrededor de 6 meses entonces son caídas sumamente cortas por llamarlo de alguna manera y aquí quiero mencionar dos frases de Peter Lynch que nos dice la número 1 el problema de cronometrar el mercado es encontrar los tiempos correctos básicamente no hay fórmula para poder encontrar los tiempos correctos y por eso es que no vale la pena cronometrar el mercado y la segunda parte o la segunda frase que él tiene es que hay un tipo de personas que cree que puede jugar con el mercado cuando en realidad el mercado termina jugando con ellos y están los otros que son los inversores a largo plazo que Peter Lynch era un inversor a largo plazo entonces entendemos que cronometrar el mercado no es lo ideal pero en un mercado bajista y en los rebotes podemos encontrar varias cosas como nuestros errores ya que como dice el super inversionista Guy Spear los inversionistas se encuentran en los mercados bajistas en los momentos complicados antes de eso no hay forma de que un inversionista pueda comprobar su tesis de inversión al menos esa es la forma de la que él piensa y Nick Slip que es otra persona sumamente famosa por haber vencido al mercado constantemente en su fondo y haber cerrado en su fondo en 2013 y haberle dicho a sus accionistas saben que nada más ya no les voy a manejar el dinero porque no tengo por qué cobrarles porque voy a dejar el dinero en tres empresas Berkshire Hathaway, Costco y Amazon a las tres empresas les ha ido bastante bien desde el 2013 y han vencido el mercado constantemente entonces Nick Slip les hizo un favor y cuando él comentó esto dice ¿y cuántos inversionistas creen que siguieron lo que les dije? ¿cuántos inversionistas de los que invertían en mi fondo creen que se quedaron con esas tres empresas y no diversificaron más o no hicieron otras cosas? y dice ninguno es lo que él nos dice entonces él en su fondo tenía la creencia de que ellos no justifican los errores pero tampoco los condenamos nuestro modelo es aprender de nuestros errores y esperamos transformar eso en mejores rendimientos y así poderles cobrar a ustedes un fee por buen desempeño y esta frase de Nick Slip es algo bastante valioso porque así como entendemos que Nick Slip dice que de los errores es de donde puedes empezar a tener mejores rendimientos para el futuro y así terminó nada más teniendo tres empresas cuando encontró, cuando aprendió suficientes errores cuando encontró las tres empresas que lo harían vencer al mercado a largo plazo ya no decidió cambiarlas no decidió diversificar más y antes de eso él justificaba los errores de su fondo diciendo cada error que tenemos es mejor rendimiento a futuro porque aprendimos de este error no condenamos los errores sino que aprendemos constantemente de ellos y entendemos perfectamente bien que en un mercado bajista como nos dice Guy Spear es donde más se encuentran los errores es donde más identificas los errores donde te diste cuenta que compraste algo que a lo mejor no debiste haber comprado y no lo piensas vender hasta que se recupere pero y si no se recupera nunca esa empresa entonces vas a tener el dinero ahí parado en lugar de tenerlo en la mejor oportunidad posible ¿cuándo es el mejor momento de tomar oportunidades? entonces el mejor momento de tomar oportunidades es siempre que haya oportunidades no siempre hay oportunidades en el segmento en el que tú entiendes o de la magnitud que vale la pena para que tú inviertas en ellos ya que por ejemplo algunos inversionistas no invierten en algo si no creen que se vaya a duplicar en los próximos 3 a 4 años hay otros que pueden invertir en algo que se pueda duplicar en los próximos 5 a 6 años pero hay diferencias y si nos podemos fijar en algo y si algo hemos aprendido claramente es que vale la pena invertir en empresas con valuaciones adecuadas que sean rentables que tengan utilidades ya nos dimos cuenta de lo que pasa con las empresas que no son rentables cuando el mercado colapsa y sí, eso bueno, al menos lo traté de advertir varias veces de las empresas que no están generando utilidades hice varios videos de qué empresas no comprar y a final de cuentas no aporta mucho y por eso ya no hago ese tipo de videos pero no aporta mucho el decir qué empresas no comprar aporta más el hablar acerca de lo que están invirtiendo los super inversionistas de opciones o de inversiones que yo estoy realizando o de empresas que yo estoy analizando de empresas que a mí me gustan más que de empresas que no crea que vayan a tener un buen desempeño porque muchas personas se lo toman a pecho en lugar de hacer un análisis y de tomar opiniones pues lo toman a mal porque estás peleándote con su dinero entonces bueno las empresas que son rentables que tienen una capacidad de mucha expansión para los próximos años y una deuda baja que es porque recordemos actualmente las tasas están subiendo entonces cualquier empresa con una deuda alta no solo va a ser inestable sino que el costo de su deuda va a seguir aumentando y la deuda alta en ningún escenario la quieres en ningún escenario quieres tener una empresa que tenga una deuda muy alta porque a final de cuentas en cualquier bajada del mercado en cualquier recesión la empresa puede estar en peligro pero en este momento la quieres muchísimo menos porque la subida de tasas que está sucediendo en estos momentos no sabemos hasta dónde va a subir no sabemos cuál va a ser el costo final de la deuda de esa empresa que ya tiene una deuda elevada y a final de cuentas eso va a impactar a los resultados a largo plazo no en el corto plazo va a ser mucho menos dinero para poder invertir en nuevos proyectos o en el negocio actual para poder generar un interés compuesto entonces así como funciona el interés compuesto así funcionan también los intereses crecientes que tienen que pagar las empresas que tienen una deuda muy alta cuando las tasas de interés están efectivamente subiendo y empresas las hay muchas y no tenemos que buscar tanto nada más ver lo que los super inversionistas están comprando y voy a mencionar algunas porque quiero hacer otro video acerca de ese tema cuando salgan más noticias de los super inversionistas pero de lo que estuvieron comprando en el segundo trimestre las más populares entre ellas estuvieron Amazon, Meta o Facebook Google y Adobe estas cuatro tecnológicas Adobe que es una que no había estado en esa lista los últimos trimestres porque había estado bastante cara pero vemos que ya está lo suficientemente atractiva como para que los super inversionistas empiecen a ponerle ojo y a invertir en esa empresa pero si nos damos cuenta estas empresas están en el ojo de todos y cómo es que ellos esperan vencer al mercado si todos tienen ya conocimiento de estas empresas y pues ya debería de estar descontado el valor pues no porque el mercado es irracional y así como antes no estaban comprando Amazon pero si estaban comprando acciones de Apple ahora vemos que no compraron muchas acciones de Apple pero compraron muchas acciones de Amazon porque la evaluación de Amazon bajó de lo que estaba y la evaluación de Apple subió de lo que estaba mismo caso para Meta Meta no era de las más populares que estuvieran comprando en los últimos trimestres del año pasado pero este año con las bajadas en el primer trimestre y en el segundo trimestre Meta empezó a ser mucho más popular en compras y ese es el tema que los super inversionistas no se están complicando de más porque están encontrando oportunidades en todos lados y están distribuyendo más efectivo incrementando posiciones por otra parte los que están cronometrando el mercado prefieren compartir estas gráficas de los rebotes del mercado históricos diciendo que este solamente es un rebote más y que el mercado va a volver a colapsar y si vuelve a colapsar que bueno si ya encontraste tus errores porque ya sabes que vas a aprovechar en el colapso del mercado en este rebote pues ya puedes aprovechar a deshacerte de algunas cosas que efectivamente eran errores para distribuirlo a otras cosas que te gusten mucho más el tema es aprovechar esto como dice Nick Sleep el encontrar el error y poderlo mejorar poder hacer que esto mejore tus resultados a largo plazo porque si no identificas el error o si no lo aceptas no estás mejorando y ahí es lo que un inversionista no quiere tener lo que quiere hacer un inversionista es aprender rápido aceptar errores rápidos y mejorar para largo plazo entonces hasta aquí les dejo este video les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren ir les dejo el Instagram el Twitter por si me quieren ir a seguir nos vemos en la próxima hasta luego